contra la izquierda para que no gobierne la izquierda, para que no gobierne el socialismo, para que no gobierne el podemismo, que es un partido liberal, que es un partido que en lo económico tiene el mismo programa económico prácticamente que el Partido Popular, entonces, ¿por qué el veto a Vox? Es que ahí chirría algo, ahí hay un error de concepto. El veto a Vox porque Vox forma parte de una corriente que es populista. No, Vox forma parte exactamente de la misma corriente económica de la que forman parte del Partido Popular y Ciudadanos, que es menos Estado, más limitación de lo público en favor del mercado. Ese es el bloque homogéneo que se ha visibilizado durante la campaña, lo que pasa es que Ciudadanos está en esa ambivalencia, es una contradicción a la que le ubica la propia pertenencia o ascripción a una familia política europea. Ese es el problema. No, nosotros no es un partido de centro, están las negociaciones en marcha. Entonces nosotros, es que ahora mismo está todo en el aire y yo voy a hablar de futuriles. Si tú tienes las afinidades económicas con el Partido Popular, entonces tendrás que decir nuestros programas económicos, Vox y Ciudadanos, no están tan alejados. Queremos eliminar impuestos, queremos reducir impuestos y queremos reducir el peso del Estado. No estamos tan lejos. El primer ciudadano será diferente. Pero nosotros no estamos a favor de que se supriman, por ejemplo, las comunidades autónomas ni tampoco que se supriman los derechos al colectivo LGTBI. O sea, no estamos a favor de determinadas posturas que adopta democráticamente el partido ilegítimamente el partido Vox. Pero tenés algunas discrepancias también en lo moral con el Partido Popular. Sí. A vosotros es un partido conservador en lo moral. Y respecto a la limiación de las autonomías, la reordenación o la modificación del título octavo de la Constitución, pues...